Buenas tardes, aquí solicitaron una prueba PCR Entre Retírese la mascarilla por favor Ah, híjole, es que narizota A ver, relájese ¿Siente algo? Mmm, no Ya, ya lo metió Creo que tenemos que usar un isótopo más grande A ver, tranquilo, no se asuste Esto va a doler un poquito ¿Ahora siente algo? No Hijo de mangos No se preocupe, vamos a probar con este isótopo alemán Tranquilo, tranquilo, tranquilo Nada Algo Chuta ¿Y en dónde va? Voy a traer el isótopo Jumbo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!